Gloria a Dios y es lo siguiente quien domina su lengua es un creyente maduro Gloria a Dios, diga conmigo quien domina su lengua es un creyente maduro Si usted puede dominar su lengua, usted puede dominar usted su vida, usted puede dominar Amén, a veces la mala uva que le da, no, no, no hay de eso acá, no, gracias a Dios Gloria a Dios, amén, cuando le entra la viril rubí, no tampoco Cuando le pasa algo, usted puede autocontrol, amén Yo sé que hay muchos así que eran como que, no, no voy a decir el nombre, no, no voy a decir Ya miré alguna por ahí, entonces ya no, vamos a llevarnos bien Gloria al Señor, ya saludó el que tiene al lado, se dio cuenta que es simpático, es el que tiene al lado Dígale guapo, que guapa, que guapo, que lindo, wow, que hermoso eres, no me había enterado Por fin llegaste tú, aleluya Así que quien se puede dominar su lengua es un creyente maduro Dígale que está al lado, si puede dominar tu lengua Eres un creyente maduro Bien, vamos a estar leyendo entonces algunos versículos del capítulo 3 de Santiago Vamos a tratar de ir un poco rápido pero que usted entienda A ver si me lo ponen acá en pantalla Dice el versículo 1 en la Reina Valera, vamos a ver alguna otra versión Dice hermanos en Cristo debemos tratar de ser todos como algunos eran como maestros Bien, vamos a ver si lo leemos todos los que estamos allí en los diferentes ángulos Usted coja la Biblia si no ve allá atrás, búsquelo allí Y vamos a ver, dice hermanos en Cristo debemos ¿Qué dice ahí? No debemos, no debemos tratar de ser todos maestros Usted sabe muy bien que dentro de los cinco ministerios está el de maestro Amén, aleluya Y hay que aprender la palabra para poder enseñarla Y Dios bendiga a los maestros de esta casa Dice pues bien sabemos que Dios juzgará ¿A quién? A los maestros más estrictamente que a los demás Bueno porque ellos saben más Diga conmigo y al que más se le da Más se le va a demandar A ver si lo repite de nuevo El que más se le da O sea si a usted Dios le dio milagros, sanidad, liberación Está en una casa que es liberado, que es sanado Gloria a Dios que puede aprender la palabra del Señor A usted se le va a demandar más que a personas que piensan que la oración para los enfermos ya pasó Y piensan algunos otros que si ora por una persona que está endemoniada Pues también eso pasó Pero lo vemos aquí en todos los retiros Cómo Dios libera a la gente Porque es el pan para los hijos La liberación, la sanidad Gloria a Dios Cristo Jesús enseñaba Diga conmigo Jesús Más fuerte Jesús Enseñaba Predicaba Sanaba a los enfermos Y echaba afuera a los demonios Entonces el evangelio integral tiene que llevar esas facetas Y mucho más nosotros que estamos en este nivel acá en Europa Ustedes saben las manifestaciones tremendas que hay de todos los orgullos Y los orgullos y toda la corrupción sexual que hay Pero también dice la palabra que donde abundó el pecado sobreabundó la Más fuerte donde abundó el pecado ¿Cuántos creen que esa gracia está sobre usted para hacer cosas nuevas? Para hacer prodigios, señales y milagros Y lo estamos viendo en los retiros Y en cada culto vemos sanidades Así que por favor La hermana que me dijo que estaba enferma Crea que Dios la está sanando mientras hablamos la palabra Amén No importa si le dijo que se iba a morir Pues a mí me dijeron hace 10 años atrás Que iba a tener 3 meses de vida más Ahora estoy más sana que antes Porque mi Cristo sana Y usted tiene que creerlo Gloria a Dios Esa es la palabra del Señor Dice todos cometemos mucha falta Lea conmigo por favor en altavoz Todos cometemos algunas Muchas faltas Aleluya Algunos me dirán Ay no pastora ese no es mi problema Bueno ya cometiste ese primer problema ¿Quién entonces es una persona madura? Haga una pregunta Diga ¿Quién es esa persona madura? Más fuerte es lo que está atrás ¿Quién es esa persona madura? Solo quienes es capaz De dominar su lengua Y de dominarse a sí mismo Ay 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 Bueno vamos a repetirlo Yo quiero que me lo pongan para atrás Vamos a repetirlo Eso suena como música del cielo ¿Cierto? Uy 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 Pastora y usted Después de tantos días que no venía Y ahora viene con esto ¿Sabe que cuando uno sale Se da cuenta cuánto Cuánto uno Dios Este Se mueve acá Y cuando tú vas a otro lugar Es como tú puedes apreciar Lo que tienes Ay yo no sé por allá Maggie Que estuve en Estocolmo Estaba llamándome Pastora auxilio Hay aquí Unos amigos que no saben Dónde estar Dónde ir Han ido para allá Para acá Muchas iglesias en Estocolmo Y están vacíos Y están tristes Y ahí estábamos nosotros Orando y ministrando Esa gente Y esa gente recibiendo Milagros, sanidades Dios bendiga a Maggie Por eso amén Y toda la gente Que va orando Por la gente Gloria a Dios Léame otra vez Este versículo Todos en alta voz Dice Todos cometemos Muchas faltas ¿Quién Entonces Es una persona Madura Solo Quien es capaz De dominar Su lengua Y De dominarse A sí mismo Dígale Dígale Que está al lado Dele un codazo Yo no sé Ya sabes Este año Tenemos que subir Otro nivel Antes de terminarlo Amén Cuando entre el 22 Usted tiene que ser Una persona madura Que no se meta En problemas Por la lengua Oh Gloria Aleluya Gloria a Dios Amén Entonces Solo quien es capaz De dominar Amén Su lengua Y se puede dominar A sí mismo Subrayó eso Lo apuntó por ahí No lo apunte en una barra De hielo Porque de repente Se le derrite Yo prefiero Que lo apunte En su agenda Amén Gloria a Dios Y subraya ese versículo Sigamos con el versículo 3 Dice El caballo Lo podemos dominarlo Podemos dominar un caballo Y hacer que nos obedezca Dice Si se pone En su freno Verdad En la boca Puedes dominarlo Diga conmigo Podemos dominar al caballo Bien Cuando le pone el freno Versículo que sigue Gloria a Dios Versículo 4 Dice Algo Parecido Pasa con qué Con los barcos Por grande que sea un barco Y por lo fuerte que sean Los vientos Léalo conmigo en altavoz Que lo empujan ¿Qué pasa con ese barco? Hay una nave pequeña Que lo puede controlar Que se llama timón ¿Usted comprendió eso ahí? ¿Está claro esto? Lo más importante Que usted entienda O sea El caballo lo podemos dominar Por un pequeño freno Un gran barco De 3, 4, 5 pisos Podemos dominarlo Con un pequeño timón Bien Versículo 5 Lea conmigo Todos por allá En altavoz Porque me encanta Que la gente Cuando venga a la iglesia Lea la palabra Para que por lo menos Se le quede algo Y en la semana Pueda practicarlo Y al terminar el 2021 Usted esté haciendo Algo bueno Y distinto Amén Dice yo mismo Léalo conmigo En altavoz Dice Y lo mismo pasa Con nuestra lengua A ver Vamos a repetirlo Tres veces Lo mismo pasa Lo mismo pasa con Lo mismo pasa con Lengua Ay Dios mío Yo quiero que usted sepa Que el mayor instrumento Que usted tiene Para poder Hacer que su vida Cambie Se llama Lengua Usted va a aprenderle En esta mañana Día conmigo Wow Tremendo poder Yo tengo Tengo una espada En mi boca Si esa es la mejor espada Bien Dice Lea la otra vez Conmigo Dice Y lo mismo pasa Con nuestra lengua Dice Es una de las partes Más Pequeñas De nuestro cuerpo Diga Lo más pequeño De nuestro cuerpo Aleluya Diga Lo más pequeño De nuestro cuerpo Pero al Dígalo con fuerte Y alta voz Pero es capaz De hacer grandes cosas Allá fuerte atrás Es capaz Es capaz De hacer Grandes cosas Aleluya Más fuerte ahora Con esta frase Que sigue Es una llama Pequeña Que puede encender Todo un bosque Pero va usted A usar su boca A partir de hoy Para encenderse En el espíritu Usted va a comenzar A usar su boca Para cambiar Su destino Usted va a comenzar A hacer su boca Para cambiar Su familia Usted va a comenzar Aleluya 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 Cambiar Todo su alrededor Y la atmósfera Aleluya Que lo que hablen Se va a cumplir Cuántos lo saben Por este lado Cuántos lo saben Por este lado Cuántos lo creen Allá atrás Diga gloria a Dios Bien fuerte Un aplauso al Señor Diga Guau No sabía Que tenía Poder En mi boca Y antes de continuar Con el libro De Santiago Vamos a memorizar Proverbios 18-21 Y vamos a continuar De ahí En el versículo 5 Donde quedamos Pero quiero que Memorice Esta palabra En esta mañana Proverbios 18-21 Vamos a memorizarlo Vamos a escribirlo En la nevera En el congelador En la cocina A la entrada De la puerta De la habitación Allá donde Usted va a comer Y usted va a hablar La palabra ¿Qué dice Proverbios? La vida No Vamos a ver ¿Qué dice ahí? La que La muerte La vida ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está la vida Y la muerte? Bien Vamos a repetir Por este lado Diga La muerte y la vida Están En el poder Por acá A ver Ya se lo saben Por aquí La muerte Y la vida ¿Dónde están? Y vamos a comer De eso Que hablemos Diga conmigo A partir de hoy Lo que yo hable Lo que yo diga Va a marcar Mi futuro Y va a marcar Mi vida Lo estamos Comprendiendo Amén Amén Diga Señor Yo tengo que cambiar Mi forma de hablar Un poco que se la mueve La cabeza Y diga Señor Yo tengo que cambiar Mi forma de hablar En el nombre De Jesús De Nazaret Hoy cambio Mi forma de pensar Y de hablar Cambio Mi forma de pensar Y de hablar Cambio Mi forma de pensar Y de hablar Cambio Nuestra forma Nuestra forma De pensar Y de hablar Dios mío ¿A cuánto le está entrando algo? Bueno vamos a ponerle un poco de música Para que le entre más suave Lo que vamos a hablar a partir de ahora A ver ¿Dónde está el baterista? Vamos ahí Bien Repetimos el versículo de memoria La muerte A ver iglesia Todos ustedes La muerte 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 Y el que habla Comerá de sus frutos A partir de ahora Iglesia de Cristo Los que me ven Por las redes sociales Y todos los que están presentes A partir de hoy Usted va a cambiar Su destino Hay algunos Ay pastora Yo no sé Si eso será verdad ¿Y por qué está aquí? ¿Por qué Dios Lo sacó de su país? No lo sacó Para que esté aquí Lo sacó Para marcar la historia Para cambiar la diferencia Para que ayude a su gente Para que se levante Para que haga la obra de Dios Créalo Háblelo Háblelo Y créalo Amén Por lo menos Se aprendió el versículo ¿Verdad que sí? Entonces La muerte Y la vida ¿Están dónde? ¿Están dónde? Oh Dios mío Yo quiero escuchar gente Hablando positivo De acuerdo a la palabra Aunque se esté riñonando Usted va a decir Estoy sano Por el poder de la sangre Por el poder de la llaga Y Dios te va a sanar Porque Él honra 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 a los que le honran Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Denle una palma Ahí Denle una palma Ahí más fuerte Diga conmigo Yo voy A tener mucho cuidado A partir de hoy Con lo que yo hable Porque voy a comer Y voy a vivir Por la palabra Que yo hable ¿Cuántos saben entonces Que tienen el poder De la vida Y la muerte en la boca? Entonces dígame usted Si es una espada O no es una espada Usted se da cuenta Cuán importante es uno Pensar de acuerdo A la palabra de Dios Y poder decir Y hablar de acuerdo A la palabra Aunque las situaciones Estén negativas Ay pastora Entonces voy a mentir Si me siento mal Entonces si estoy pasando Por problemas No tengo que decir nada No puedo pedir ayuda No puedo pedir auxilio No yo no me estoy Refiriendo a eso Estoy refiriéndome A que usted deje la queja Y hable las cosas correctas Amén Aleluya Gloria a Dios Y que con la boca Y su fe Va a cambiar la atmósfera O usted no puede Cambiar la atmósfera Ah o no Usted se enteró de eso Usted puede cambiar Su atmósfera Que cuando hay una atmósfera Pesada en su casa En vez de ponerse A llorar afligido Usted levanta la voz Y comienza a reprender Y comienza a adorar Y las cosas van a cambiar La cambia tu boca Tu actitud Alabado sea Dios Amén Ay pastora Entonces será que no puedo decir Que hay problemas económicos En el mundo Ah entonces no puedo hablar De la pandemia No puedo hablar De los enfermos No puedo hablar De las malas noticias Pues no Las malas noticias Se dejan para los inconversos Usted tiene Aleluya La sal de la tierra Usted es luz Usted es una antorcha Encendida Usted habla Lo que dice la Biblia Lo que dice la Biblia Que vienen cosas malas Si lo sabemos Que hay una globalización Que el mundo está Hacia el abismo Si Pero sabes que La noticia es que Aunque todo vaya Hacia abajo Tu vas hacia arriba Aunque todo vaya Destruyéndose El poder de Dios Te levanta Para que vayas Y cumplas El propósito De Dios Dale gloria a Dios ¿Cuántos están vivos Aquí esta mañana? Oh porque mi Cristo Está vivo No sé cuántos hablaron Con él esta mañana ¿Cuántos saben Que está aquí En este día? ¿Cuántos saben Que el poder de Dios Está acá? Bendito Dios Para milagros Sanidades y prodigios Y cambiar tu vocabulario Cambiar lo que piensas Y hablas Para que cambies Tu atmósfera Oh Cristo vive Y está aquí Esta mañana Y está para cambiar Tu forma de pensar Y de hablar Oh gloria a Dios Seguimos con el ¿Ya se aprendió entonces? ¿Dónde tiene la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Y dónde está la muerte? No se le va a olvidar jamás Escríbalo bien grande Allí en la nevera En el congelador En su Lo va a escribir Bien grande ahí Ay pastor Entonces cuando tengo Que me duele Y no puedo quejarme Ah tú vas a citar La palabra El poder de las llagas Me sana Cristo llevó Todas mis enfermedades En la cruz del Calvario Tú dijiste Dios mío Que tú llevabas Todas dolencias Y tú eres el Dios Que me rejuvenece Cada mañana Pero para eso Hay que saber la Biblia Claro Hay que saber la palabra Para citarla Amén Y todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y donde soy débil Entonces soy fuerte Ahí ya estoy cayendo Señor Pero tú dijiste En tu palabra Que cuando soy débil Entonces el poder de Dios Se perfecciona En mi debilidad Wow Estoy débil Me estoy cayendo Pero creo Pero creo 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 Que por el poder Del Espíritu Santo Por el poder Del Espíritu Santo Esa flaqueza Se va Y él me rejuvenece Y me levanta Tú vas a confesar Lo contrario De lo que dice el diablo A ver repite iglesia Yo voy a confesar Yo voy a hablar Lo contrario De lo que dice el diablo No permitas Que el diablo Use tu boca Permite que el Espíritu Santo Use tu boca Amén Diga amén Seguimos entonces Con el libro De Santiago Capítulo 3 Ya se aprendió eso Ya está claro Cuando le ven El momento difícil En vez de usted Quejarse De blasfemar De chismear De hacer algo incorrecto Usted va a citar La palabra Gloria a Dios Aleluya Va a citar la palabra Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Señor Si tú estás conmigo Nadie contra mí Más son los que están conmigo Que los que están en contra Jehová dijo Que el que habite El abrigo del altísimo Morará bajo las sombras De los impotentes Jehová es mi pastor Y nada me faltará Que lo que me va a seguir A partir de ahora No son los problemas Es el bien Y la misericordia Diga el bien Y la misericordia El bien Y la misericordia Me van a seguir Todos los días Denle un aplauso Y diga El bien Y la misericordia Es lo que me va a seguir A partir de ahora Ay pastora Pero si veo Que ya el enemigo Me está comiendo Ah no te comerá nada Si tú confías En Jehová Ay pastora Que me dijeron Que me iba a morir Bueno si no es el tiempo Dios te va a sanar Y si no pues te vas con él ¿Qué pasa? Gloria a Dios Ay alabe a Dios Bendito sea su nombre Amén Puede creerlo En esta mañana Y usted sabe muy bien Gloria a Dios Que todas las cosas malas Obran para bien A los que aman al Señor Lo malo que te está pasando Es porque algo Dios te está enseñando Es algo para crecer Y madurar Y comiences a creer en Él Diga gloria a Dios Que viva Cristo Cuántos saben Que Él nunca ha perdido Una batalla Y como yo le estaba diciendo Allí a los del batallón De Badajoz Le decía Aquellos guardias Le decía Sabe una cosa Que el diseño De lo que es Un ejército No fue diseñado En los hombres El que diseñó Aleluya Un ejército Fue Jehová Porque Él es Jehová De los ejércitos Amén Aleluya El que diseñó El que está al frente Del batallón gigante Aleluya De los ángeles guerreros Se llama Jehová De los ejércitos Ese es tu Dios 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 Ese es ese Ese Por eso Todo lo malo Obra para bien Aleluya Y sigue el versículo 5 Vamos a leerlo de nuevo El versículo 5 El capítulo 3 Y usted se va a poner En acción A confesar Las cosas que son Las que no son Como si fueran A veces lo voy a repetir Comience a confesar Las cosas que no son Como si fueran Iglesia Comience a confesar Las cosas Ay pastora Eso es mentira No Eso es fe Eso es fe Diga conmigo Voy a confesar Las cosas que no son Como si fueran Ah no fue fácil Escuchar Abrán Que después de estar Viejucho Iba a tener un hijo Y la 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 No podía dar a luz Le dije Señor Dame una hija Y de manera sobrenatural Dios me dio a mi hija Kelia Bendito Dios Porque yo estaba más fuerte Que Sara Por favor Amén Usted está más fuerte Usted está más fuerte Que Abrán Usted está más fuerte Que Abrán Tiene que creer Aunque Todo esté en contra Más Dios Si está contigo Tú vas a poder pasar Que te dijeron Que no podías En ese trabajo Porque no habías Terminado la carrera Oh pero tú vas a prepararte Tú te vas a estudiar Tú vas a aplicar Y Dios te lo va a dar Ay pastora Y qué pasa Que hay preferencia No lo que pasa Es que dice la Biblia Que el justo Es como la luz De la aurora Que va en aumento Hasta que el día Es perfeccionado No te detienes Tú avanza Diga conmigo No me detengo Yo avanzo No me detengo Yo avanzo Aleluya Lea conmigo entonces De nuevo el versículo Dice Y lo mismo pasa Con nuestra lengua Por favor Cambie la forma De hablar Lo mismo pasa Con nuestra lengua Dice Es una ¿Qué más? Diga ahí De las partes Más que De nuestro cuerpo Pero 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 Levante la mano Conmigo Es capaz De hacer Grandes cosas Tú puedes Hacer grandes cosas Si la crees Y la confiesas Si lo crees Y lo hablas Es una Llama ¿De qué? Es una Llama Es una Llama Pequeña Que puede ¿Qué? Incendiar Todo un bosque Yo tengo Fe Que los que Estamos aquí No sé Cuántos Hemos venido Hoy Usted comience A hablar La palabra Y a creer Cosas grandes Y el próximo Domingo Esto estará Encendido De fuego De poder Y habrá Gente afuera Alabado sea Dios Versículo 6 El versículo 6 Dice el versículo 6 La palabra A ver Todos juntos La palabra Que decimos Con nuestra lengua Son como el fuego Uy yo no sé Si usted la está Entendiendo Vamos a volver Otra vez a leerla Dice las palabras Otra vez diga Las palabras Que decimos Son como nuestra Devedad Una lengua Como de fuego Diga a partir de hoy Todo lo que yo hable En fe Yo voy a ver Que suceda No sé cuántos Lo agarraron Se lo voy a repetir A partir de hoy Lo que usted diga Con fe Va a suceder En su propia cara Lo va a ver Va a ver milagros Como tomarse un café Lo entendió Lo comprendió Lo está entendiendo Lo está comprendiendo Iglesia comprenda Léalo otra vez Las palabras Que se dicen Con nuestras lenguas Son como el fuego Nuestra lengua Tiene mucho Nuestra lengua Allá atrás Nuestra lengua Tiene que Nuestra lengua Tiene mucho Para hacer Pero puede echar Verdad También puede hacer El bien Diga conmigo Tiene mucho poder Para dañar a la gente Cuando la difamo Cuando la calunio Cuando chismeo Puedo hacer Mucho mal Pero a partir de hoy Confiéselo conmigo Diga a partir de hoy Levante la manita A partir de hoy Yo voy a hablar Bien Para ver Tu gloria Gloria a Dios En mi vida Y verla en mis hermanos Y mi familia Dice la Dice la palabra Que es como un fuego Como un infierno Pero diga Yo voy a traer la gloria A partir de ahora Diga yo voy a traer La gloria A partir de ahora Dígalo más fuerte Diga con mi boca Que es un fuego Que quema Que arde el infierno Diga ahora Yo voy a traer La gloria Con mi boca Ahora yo voy a creer Voy a confesar Voy a alabar Voy a adorar Voy a traer La gloria La gloria La gloria A mi vida A mi casa A mi hogar A mi matrimonio Por lo tanto En la casa tuya Donde se manifestaban Los problemas Las discusiones Las divisiones Donde se manifestaban Los demonios Ahora usando La palabra Con autoridad Vas a ver La gloria de Dios Que los va a impulsar Gloria a Dios Y se va a derramar El poder de Dios En tu casa Y en tu familia Den un aplauso fuerte Dígalo creo Lo desato Dígalo desato Lo creo Desato rompimiento Para mi casa Desato rompimiento Para mi familia Desato el poder De Dios Sobre mi vida Diga Acá el fuego De Dios Donde quiera Que yo vaya Hay gracia Hay favor Donde quiera Que yo vaya Las puertas Se abren Porque Dios Va conmigo No sé si usted Lo creyó Lo creyó Póngase de pie Y haga algo Haga una danza No sé lo que va a ser Créalo 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 Tu boca es una espada Tu boca es una espada Créalo 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 Diga mi voz que es una espada, vivo que es una espada, vivo que es una arma, crea lo 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 vivo que es una espada, vivo que es una arma poderosa para cambiar los tiempos, amén, seguimos, gracias, seguimos, versículo 7, ya estamos terminando, esto se está poniendo, bueno, aleluya, aquí va a haber tremendamente cosas poderosas y quiero terminar acá para poder, me quedan unos 10 o 15 minutos, bien vamos a seguir rápido entonces versículo que sigue, por favor, léalo conmigo en altavoz, diga podemos dominar todo, toda clase de animales salvajes, aves reptiles, animales del mar, versículo que sigue, gloria a Dios, continuamos más rápido, dice el versículo 8, lealo conmigo para ver todo mundo acá, vea todo esto en altavoz acá, aquí está, gloria a Dios en la plataforma, dice, pero hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras, uy Dios mío bendito, vamos a ver si lo repetimos de nuevo para que usted se grave cuando usted vaya a hablar de algo o de alguien, piense primero, lea otra vez la primera parte del versículo del capítulo 3, versículo 8, dice, pero no hemos podido controlar nuestra lengua, ni evitar decir palabras que dañen, la lengua parece, que parece un animal salvaje que nadie puede dominar, dice que está llena de veneno mortal, pero diga conmigo en esta hora, diga, Señor haz un cambio, a ver lo que está allá atrás, repita conmigo en alta voz, Padre haz un cambio en mi lengua, en el nombre de Jesús, dígalo más fuerte, Papá Dios, haz un cambio en el nombre de Jesús, en mi lengua, en la forma de hablar, no quiero más veneno, ya bastante daño hemos hecho, te pedimos que también nazca de nuevo nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestra lengua, las palabras que hablamos cuánta gente va a los retiros diciendo que ha sido herida por una palabra y usted le dañaron su niñez por una palabra y usted le rompieron la vida por una palabra y ustedes lo humillaron por una palabra, lo pisotearon por una palabra, lo enfermaron emocionalmente por una palabra, lo traumatizaron por una palabra, cuánta gente dañada hay por palabra, aún dentro de la iglesia pero en el día de hoy me levanto por el poder de la sangre de Cristo para cancelar esas palabras que se han dicho en contra de tu vida, que te tienen, aleluya, amarrado, atado, confundido por el poder de la sangre de Cristo esta es tu mañana por eso tenemos que tener mucho cuidado oiga bien, mucho cuidado cuando vamos a decir algo a la gente ojo con la gente que Dios usa en profecía y ojo con la gente que Dios la usa acá no todo es de Dios ni todo tienes que decírselo en el momento ni todo tienes que decirlo en la manera que tú piensas pídele a Dios cómo decirle a una persona yo conozco gente que en baja mi propia vida me han dicho te vas a morir yo he anulado esa palabra y aquí estoy viva y el diablo no puede acabar conmigo hasta cuando Jehová no quiera que me lleve para arriba cuánta gente te ha estado maldiciendo por decirte palabras que no tienes que ser por palabras que no tenías que decir por palabras que no tenías que escuchar y tú que tienes cuidado con palabras que tienes que profetizar y decir antes de decirla por favor primero cuida bien cómo la vas a decir porque la lengua es un inflama el infierno daña una familia una ocasión pastoreando en Galicia en la ciudad de Lugo vino un matrimonio me dijo pastora me voy a divorciar ah bueno entré en la oficina hablando sí mi hermano dígame mi hermana por qué se quiere divorciar no pastora que es que él piensa que yo pienso mal de él y por eso se va a divorciar sí por eso ya estoy cansada y usted por qué también va a firmar el divorcio porque ella piensa y ella cree que yo pienso mal de ella y se veían insultando los dos porque el uno pensaba del otro pero no había nada concreto cuánta gente están separadas iglesias se dividen matrimonios y familias por un chisme de lleva y trae de cosas que ni siquiera existen pero porque el diablo se lo montó destruyó una familia y una iglesia y destruye familias completas un chisme que se saca de contexto y es más hay gente que usa la biblia para sacarlo de contexto para aprovechar un pretexto y dañar a la gente pero el pido Dios con todo mi corazón en nombre de Jesús es orado que eso sea erradicado de esta congregación y que usted se sienta libre de buscar a Dios y que la lengua que usted tiene la use para bendecir y no para maldecir me está entendiendo aleluya gloria a Dios así que vamos a mirar el versículo 9 ya estamos casi terminando 9 y 10 dice con nuestra lengua lea conmigo por favor en altavoz léala, léala lo que están sirviendo lean por favor eso lo necesita usted como el agua como el aire que respira dice con nuestra lengua podemos como o con nuestra lengua podemos que más con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes que nos hizo Dios parecidos a el mismo hermano esto no puede ser así se acabó se erradica se cambia porque en Cristo somos nuevas criaturas el Señor dijo si alguno está en Cristo nueva criatura mi chisme mi queja mis palabras negativas mis pensamientos negativos tienen que nacer de nuevo tiene que cambiar diga conmigo tengo que cambiar en el nombre de Jesús esto no puede seguir así diga conmigo gracias Señor por esta palabra porque jamás en la vida voy a seguir hablando negativo jamás en la vida me voy a quejar jamás en la vida voy a seguir chismeando nunca en la vida el problema de otro no me importa a mí mi vida es la que tiene que estar con Dios diga gloria a Dios y diga gracias estoy aprendiendo algo acá hoy versículos 11 y 12 y vamos terminando me faltan unos 3 versículos más dice de uno de un mismo pozo a ver lealo en altavoz de un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada no puede eso es imposible entonces a partir de hoy lo que la oración que voy a hacer para toda la congregación y de los que me ven por las redes sociales es que su forma de hablar cambie versículos gloria a Dios dice versículo 12 tampoco da higos un árbol de aceituna ni da uvas un árbol de higo hay gente que siembran palabras de ofensa constantemente y se piensa que van a recoger en su vejez cosas buenas hay gente que siembra los hijos solo insulto 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 y no hay un momento de levantarlos de estimularlos y de afirmarlos pero hoy es el día de afirmar y hoy es el día de perdonar y hoy es el día de hablar lo correcto y por último vamos a ir al libro del evangelio según San Mateo capítulo 12 versículo 33 y vamos a leerlo Mateo 12 versículo 33 al 37 y ahí vamos a ir terminando tenemos muchos más versículos todo el libro de proverbio nos habla acerca de la lengua por eso siempre a todo el liderazgo y a todas las intercesoras que están en mi equipo los mando a leer aunque sea una vez al año el libro de proverbios para que aprendas a conducirte como Dios quiere lea conmigo Mateo 12 33 por favor todos en alta voz diga un buen árbol produce como diga un buen árbol buenos frutos que produce el buen árbol muy bien buenos frutos y un mal árbol que produce usted se va a dar cuenta a partir de hoy cuáles son los frutos que usted va a recibir buenos o malos solo hay que fijarse en sus frutos dígalo conmigo hay que fijarse en sus frutos fíjese lo que son mentores tienen casa de paz las personas que están liderando como tratan a sus discípulos que es lo que le dicen vamos a ver buenos frutos y malos frutos solo hay que fijarse en sus frutos en sus frutos lo mismo sucede con las personas dice para saber si no son buenas o malas solo hay que fijarse en las cosas que hacen y yo agrego y en las cosas que hablan en las cosas que hacen y en las cosas que hablan hay gente que siempre vive que todo le sale mal yo pregunto que fruto estará sembrando que árbol estará sembrando porque es imposible que tú siembres contiendas chismes y rumores y ira y contienda y vayas a recibir paz tú tienes que dar la paz y fomentar la paz para que pueda recibir paz lea conmigo señor ayúdame versículo de ese mismo capítulo 34 y dice y 35 lea conmigo por favor todos es importante leer la palabra usted la puede ver pero que bueno es leerla le va a quedar un porcentaje más dice lo que ustedes enseñan es tan malo como el veneno de una serpiente o sea hay gente que solo se dedican a dividir a dañar a blasfemar y hablar mal del prójimo y algunos dicen ay pastora pero yo veo que esa persona es iracunda y mire que bien le va ah esa persona siempre habla mal de todo el mundo y se queja de todo el mundo y mira que bien le va no te preocupes todo tiene su tiempo todo todo no vas a estar toda la vida blasfemando creyendo tipisoteando a la gente y humillando y diezmeando y llevando y trayendo pensar que vas a terminar feliz todo lo que tú siembras lo vas a recoger y esa vara de medir es como la ley de la gravedad y aunque la gente no crea que hay gravedad que se tire del quinto piso y la gente que piensa que puede hacer lo que se le da la gana en la vida aún conociendo la biblia y que va a recibir buenas recompensas está acabado tiene que arrepentirse y comenzar a hacer cosas buenas amén me está entendiendo acá gloria a dios dice como van a decir cosas buenas como van a decir cosas buenas si ustedes son malos o sea siempre se puede evaluar el corazón de una persona cuando ya tú llevas unos minutos oyéndolo hablar ya tú evalúas qué hay en el corazón no tienes que tener un don de discernimiento especial porque ya evalúas lo que hay en el corazón porque la biblia dice que de la abundancia del corazón la boca habla entonces cuídese mucho lo que hable pero más que todo cuide el corazón dice porque dice porque así dice si alguien es bueno le hago conmigo en alta voz si alguien es bueno siempre dice cosas buenas y si es malo siempre va a hablar cosas malas se va a estar quejando por más que yo le salude lo quiera todo no los puedo abrazar siempre es que usted haga lo mismo haga lo mismo solamente haga lo mismo versículo 37 y terminamos aquí gloria a Dios 2637 dice 16 le hago conmigo en alta voz dice les aseguro que en el día del juicio final todos tendremos que explicar por qué hablaron para hacer daño a los demás ese es otro versículo que suena como música del cielo y ojalá que pudiéramos componer una canción con eso porque aquí en este altar ruyen canciones pero me encantaría que usted lo tome se lo lleve a la casa tómenle una fotografía póngale muñequitos luces de colores les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar tendremos que explicar por qué hablamos a veces o muchas veces hablamos haciendo daño a los demás